Amor mío, te ofrezco mi cabeza en un plato, desayuna, te ofrezco mi corazón pequeño y una vena fecunda que tu lengua de gato ha de lamer y aclaras las arrugas del ceño. Otra comití basta, amor mío, qué rato más feliz tu mordisco, como un nudo de sueño. Yo escalo las paredes, tú apacientas un hato y yo balo en la sombra como cabra sin dueño. Para ti no es la sombra, para ti es sólo el día, mi amor nunca ha tocado por un dedo de bruma, mi amor nunca ha dejado por la indemne alegría. Te ofrezco un dedo rosa y unos labios de espuma. Amor mío, te ofrezco la lengua que tenía cuando dije tu nombre y era el eco una pluma.